Hola, buenos días. Bueno, vamos a preparar algo de comer hoy. Vamos a hacer unas patáticas al horno, ahora les enseño que vamos a ponerle y vamos a hacer hoy un pescadito. Vamos a enseñar primero las patatas. Bueno, pues aquí tenemos las patáticas. Unas patáticas que hemos hecho cortadas así finical, un poquito de pimiento, laurel, cebolla, ajo. ¿Qué más por aquí me hemos metido? Nada más. Un poquito de agua que le he metido abajo, un pelín y por encima el aceite. Bueno, o sea, hay un poquito de pimienta, más no lleva. Y ahora lo vamos a meter dentro, lo vamos a meter también un poquito de margarina, pero muy poca. Lo vamos a meter al horno hasta que se nos estén hechas. Bueno, y los ajos también, no sé si lo he dicho, ¿no? Bueno, como os he dicho, eso blanco es la mantequilla. Un poquito. Y ahora al horno. Vamos a meterlo unos 200 de momento. Bueno, hoy vamos a hacer, tengo aquí cinco filetes de gallineta roja. Y vamos a hacerlo aquí. Lo voy a hacer con una cápica de ajo aceite que tengo de ahí, un poquito me sobró. Lo vamos a hacer con una cápica. Vamos a echar primero la salta en cica, con un aguico, acogiendo su saborcillo. Bueno, vamos a ver con la gallineta cómo sale. Bueno, aquí me he mongado un poquito de ajo aceite. Una patata, un huevecito y aceite de oliva. Eso es todo. Y esto va a ser para rastreárselo encima luego al pescado. Y luego lo meteremos al horno, a gratinar. Bueno, tenemos la salta en cica con unos ajicos. Lo voy a ir sacando del saborcillo. Y aquí ya hemos metido sal, pimienta. Sal no es mucha porque el pescado no tiene mucha sal. Bueno, y ahora... Que se ha llegado hasta aquí despacito los ajos y cuando eso los quitamos. Cuando estén hechos ya, para luego al final gastarlos. Bueno, voy a empezar a marcar porque nos va a coger todo en una salta y nos va a tener que hacer dos veces. Bueno, de momento hemos echado dos. Los vamos a marcar, damos la vuelta y los pasamos aquí a una paillera. Luego seguimos con los otros tres que quedan ahí. Bueno, ya hemos sacado estos ricos, estos los otros tres. Es muy difícil de esto porque al no estar de harina, hay que tener mucho cuidado que no se rompa. Bueno, ya lo hemos sacado, lo me meto ahí, ¿eh? Este es partidico. Ahora en este aceite que ha quedado aquí, voy a echarle una cebolla. Y un poquito de... Remolacha, muy poquito. Solo para dar un color de una salsa roja, vamos a hacer. Bueno, primero me he hecho la cebolla, no la he hecho también muy pequeña porque luego lo voy a pasar por la turmix. Entonces se va a picar todo. Y cuando esté el doradico, le voy a echar también la remolacha. Bien, ya hemos echado la remolacha, hemos sofrito todo. Y que levante todo bien para arriba, eso que queda por ahí pegado. Luego le echaremos una gotica de vino. Bueno, ahora vamos a echarle una gucharica aquí, echarla, echarla aquí. Una guchara pequeña de harina para que se haga la salsa un poquito más gorda. Y la vamos a tostar bien. Aquí ya tengo la gallineta. Le he puesto por encima así un ajo azaite. Le he puesto por encima. Luego lo metemos a lona que se termine de hacer y al mismo tiempo se va a tostar por arriba, se va a gratinar. Bueno, ya hemos tostado la harina y le hemos puesto aquí tres trocicos de limón finicos cortados. Lo vamos a dejar ahí vuelta y vuelta, que es un poquito el sabor, el zumo, y luego lo podemos poner de decoración después. Bueno, y esto vamos a meterlo ya al horno. Ahora ya hemos echado el vino. Luego si es, lo vamos a echar un poquito de agua. En fin, ahora, veis, ya va a empezar a ponerse cada vez más rojo. Con la remolacha le hace ponerse la salsa roja. Esto en realidad es una salsa al vino. Bien, antes que se ponga el vino rojo, aquí la salsa, pues lo hemos sacado ahí. Pues lo dejo aquí sin más poner rojo. Como lo quiero de decoración, pues lo saco ya. Bueno, mirad cómo van las patatillas. Esto ya está... Está en su punto ya. Le he echado ahora un pedín de aceite de oliva por encima. Y cuando vaya a sacar el pescado, que lo voy a tener unos 15 minutos, después ya le doy un calentón y salcamos. Como perfuman aquí. Bueno, la salsa se va a poner ya roja. Bueno, ya lo he pasado por la turmi. Ahora vamos a darle el toque de... Le he metido, cuando le he metido al turmi, le he metido un trocico de estos. Dos trocicos de estos le he metido y dos de estos ajos le he sacado. Y lo he hecho aquí también, todos manchacados. Bueno, aquí he puesto apenas... Nada. Un pelín de... Un pelín de vino. Puedes poner blanco o negro. He puesto blanco ahora. Y aquí vamos a echar los ajos estos que... Que al principio fui con el pescado. Le he quitado la cáscara y lo vamos a echar aquí con un poco de balsámico. Bueno, estáis viendo los ajos en lámina. El vino. Para que no se nos pegue. Que la otra vez se me pegaron un poquito. Y le hemos echado el balsámico. Es crema balsámica. Ahora vamos a removerlo. Voy a cojar su color rico bien. Voy a echar también una gucharica pequeña de... De azúcar. Esta que hay aquí. Esta pequeñita. Una de té. Bueno, pues mi salchica ya está aquí terminada. Queda muy poco. No lo quiero hacer dura. Que esté una mija mojada. Para que se extienda mejor. Esto preparado. Y vamos a sacar ya... Las patatas que las he vuelto a calentar. Cuando las he metido. Además del aceite de oliva. Le he metido también un poquito de orégano. Para que no se quede malo. Y el pescado, pues yo ahora lo tenemos ahí todo. Bueno, vamos a emplatar. Bueno, aquí no sé si lo he dicho. He metido también un poquito de tornillo al final. Cuando ya está apagado, el tornillo. Bueno, el plato ha terminado. Está. Patática. Su salsica. Su ajo de aceite por encima. Una salsa de vinagre. Balsamigo. A comer. Bueno, pues que paséis buen día. Vamos a comer. Hasta otra.